¡Qué locoteñitas! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, hoy hemos tenido ni más ni menos que el anuncio ya del Extreme Z Awakening de Vegetta Blue Evolution ¿Vale? Un EZA que bueno, a mí personalmente me dejó bastante satisfecho en el Showcase Obviamente lo veremos con un punto de vista un poquito diferente Pues eso, cuando mañana le podamos hacer el Showcase y demás Así que, hoy gente, aparte del mantenimiento que tenemos aquí ya anunciado Que es el mantenimiento para esta misma noche No sabemos qué va a traer este mantenimiento Pero como veis es un mantenimiento bastante corto de 3 horas y media Así que, a lo mejor trae alguna sorpresita Veremos qué es lo que pasa Pues también tenemos el EZA de el Vegetta Blue Evolution También tenemos también la llegadita del nuevo Super Battle Road Y también tenemos por aquí el Dragon Ball Story ¿Vale? Así que vamos a darle un poquito de caña Como siempre sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No se os olvidéis chavales de dejar un pedazo de like O para más suscribiros al canal y todas esas cositas ¿Vale? Los detalles de este Extreme Z Awakened Ya lo sabíamos ¿Ok? Ya era en plan de, bueno, normal y corriente ¿Ok? Eso ya lo sabíamos tal Simplemente ellos lo acaban de publicar ¿Ok? Así que Vamos a darle cañita ¿Vale? Todo esto El personaje llega a las 9 de la mañana De el día 23 ¿Vale? Que me imagino que será cuando termine el mantenimiento ¿Vale? Si lo miramos aquí rápidamente en las News En las News pone que se acaba O sea, bueno, que sale a las 0.00 ¿Vale? Y el mantenimiento termina a las 21.30 ¿Vale? Entonces, bueno, pues va a haber un pequeño ahí No sé, los timings chavales Las celebraciones conjuntas Los horarios y además son un poquito Un poquito raros ¿Vale? Pero bueno El personaje chavales Pues ya sabéis Líder de Pure Science de 170 Lo probaremos En la propia Líder Skill de 170 Lo probaremos también con la Líder Skill de 200 Que creo que Va a estar un point Y ya sabéis El personaje chavales O sea, yo puedo entender Que haya gente que diga Mira, quizás no cambia tanto el personaje Pero sí que lo hace ¿Vale? Raise de ataque y defensa durante un turno Que está genial Inmense damage al enemigo Greatly lowers de effort Perfecto Ataque más 150 Defensa más 100 Tira dos ataques Que cada uno tiene raro chance 50% de convertirse en super ataque Y defensa más 20% Por cada ataque que tira Hasta un máximo de 100 ¿Vale? La transformación En vez de tener un 30% Tal Pues ahora tiene un 40 Está genial ¿Ok? Defensa más 100% Tal, no sé qué, no sé cuánto Vale Entonces, esta defensa chavales Porque hay bastante confusión Esta defensa, por así decirlo Se guarda hasta que se transforma ¿Vale? Cuando el personaje se transforma Obviamente la pasiva cambia totalmente ¿Vale? Pero esto El cómo funciona gente es Este personaje Si lo tenemos de primeras ¿Vale? En plan de No sé Imaginaos que no se transforma En una pelea ¿Vale? Pues el personaje va a tener Más 200% De defensa ¿Ok? Todo el rato Va a tener más 200% de defensa Tire o no tire super ataque Una vez ya Hayamos completado la pasiva Pero una vez se transforma Gente Ese más 100% Extra De defensa Solo la consigue Cuando tira el super ataque Por lo tanto Pasa de ser un personaje Que a lo mejor Podemos utilizar Como primero de turno A ser un personaje Que 100% Hay que ponerlo Segundo de turno ¿Vale? 100% Entonces aquí Reyes ataque y defensa Tiene un turno Masivamente Lower defense tal Ataque y defensa Más 150 Defensa más 100% Cuando tira un super ataque También otros dos ataques Que tienen raro chance Que es un 15% De que sea super ataque Y por cada ataque Que haga un 70% Hasta un máximo De 70% Por cada ataque Que haga un 10% De crítico Hasta un máximo De 70% Es un personaje Insisto Muy potente ¿Vale? Muy potente A mi me gustó mucho Me pareció un personaje Insisto Bastante Bastante potente Bastante sólido No se Me pareció Un muy buen personaje ¿Vale? Entonces para su Extreme set awaken Gente vamos a tener que ir Con Master of Evolution ¿Vale? Como veis personajes AGL Y personajes INT Son los que vamos a tener Que intentar Evitar ¿Vale? Sin más Es un EZA normal Y corriente Ya sabéis Intentaremos llegar Hasta la stage 77 Como siempre Para así completar Absolutamente todo Pero la única putada Es esto ¿No? Master of Evolution Chavales El líder de Master of Evolution Es ni más ni menos Que Super Vegetta Que es SPR ¿Vale? Por lo tanto Vamos a tener que hacer Algún que otro apaño ¿Vale? Para poder Llevar Pues un equipo Full ¿Vale? Habéis visto que Los personajes AGL Y los personajes INT Son los personajes Que no van a hacer Nada de daño ¿Vale? Así que intentaremos Ir con personajes Tech Hay muchísimos Personajes Tech Yo creo que Con este man Podemos hacer algo En plan de Super Saiyan 2 Y Resurrector Warriors Podríamos hacer Alguna movidita Ya que este man Creo que entraba En Resurrector Warriors Exacto Este man También Creo que al final El equipo Gente Lo vamos a poder Si ponemos A este man De líder ¿Vale? Luego podríamos Llevar a este Podríamos llevar a este Que es un personaje Que van a hacer Obviamente daño El líder De Super Saiyan 2 Bueno Podríamos llevar a este También Que creo que Resurrector Warriors A ver Entraría Es que es Other World Warriors Pero no Resurrector ¿Verdad? Hostia Si, si, si Entra en Resurrector Warriors Al final Gente La idea Va a ser Llevar Full Vegetta O sea Estamos yendo Con personajes Tech ¿No? En plan De esto es Lo importante ¿Ok? Y que entren Todos obviamente En Master Evolution Luego así A ver si podemos Mirar Algún personaje Con potencia ¿No? Que digas Hostia Este personaje Quizás Me va a tanquear Todo ¿No? Lo que se encuentre Por ahí Y demás Espero que además Pues también entre En esa En esa De esto ¿No? Este Goku Para el tanqueo No nos vendría Nada mal No va a hacer daño Pero bueno Si llevamos a este Golden Freezer No podemos llevar a este ¿Vale? Ya sabéis como funciona El tema de las De las líderes kills Este man No vamos a poder Llevarlo ¿Vale? O sea Perderíamos un personaje Tech Master of Evolution Tal, tal, tal Nada No entraría en ninguna De las dos Pero bueno Aquí ya tendríamos Uno, dos, tres Y cuatro ¿Vale? Yo intentaría poner Gente Así como Así como pequeño dato ¿Vale? Intentaría poner A Caulif La Tech De personaje En plan de Intentaría Ponerla En plan Aunque no se lleve Absolutamente nada De la líder de skill Porque es un personaje Porque es un personaje Que os va a ayudar Para que grindeo Hasta la stage Por cientos mil millones ¿Vale? Es un personaje Que va a estar esquivando El cien por cien De los ataques Y luego a lo mejor A este man Yo no lo sé Estoy ahí Tengo ahí mi duda Gente No sé bien bien A qué personaje Podríamos llegar Este Goku Super Saiyan 2 Tampoco está nada mal Tiene immense damage Está muy bien Reset attack y defense Tal Todos los salidos Key más 3 Attack y defense más 77 Cuando tiene el super ataque Un adicional de ataque y defensa Más 30% Por cada Super Saiyan 2 Aliado Que tampoco habrían muchos Pero bueno Atacando en el mismo turno O sea que podríamos tener Algún turnito ahí Bien Bien bacano No lo sé Pero tampoco va a ser Un evento Muy difícil ¿Vale? Tampoco va a ser Como veis Un evento Que nos vaya a traer Pues eso ¿No? En plan de Ah tío Locura Imposible Para completarlo Tal Mira quizás este man Cogido con este man Que también entra en Resurrected Warriors Físico Ya sabéis Tiene un tanqueo Bastante bastante bueno Además también esquiva El personaje Yo creo que sí Que voy a ir con esto Yo creo que al final Gente El equipo que voy a llevar Va a ser este Este Super Saiyan 2 Vegetta Este man Que va a ser el MD Y 2 3 4 Y 5 Y 6 ¿Vale? Bueno quizás me falta Algún personaje más Quizás me falta Algún personaje más Pero bueno En líneas generales Chavales Eso ¿No? En plan de Ya fuera de ahí No hay tampoco Ningún personaje Que sea Que nos vaya a aportar Un tanqueo Muy 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 tocho Podríamos llevar a este man Para esquivar Pero Bueno Entra en Resurrected Warriors También O sea Estáis viendo Que hay muchísimos personajes O sea Este personaje No va a aportar Nada ofensivamente Pero sí defensivamente Ya os digo Al final Tampoco está tan mal Podremos llevar también A Gohan Que para defender Porque entra en Super Saiyan 2 ¿Vale? O sea Al final Hay varias cositas Si queréis llevar Doble Gohan También Y hacer un equipo De Kamehá Pues también Podríais llevar Otros personajes Que tengan por aquí Kamehá Pero bueno Ya os digo yo De que van a haber Muy poquitos Muy 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 poquitos Este man de aquí No lo podríamos llevar En la líder skill Del Vegetta ¿Vale? Porque obviamente No entra en Super Saiyan 2 No entra tampoco En Resurrected Warriors Pero es un personaje Que se puede llegar A utilizar Y puede Aportar bastante ¿Vale? En plan de Todos estos personajes Ya son un poquito extras ¿Vale? Y luego ya Tampoco Tampoco hay mucho más Así que Así que Sin más chavales Esto sería Un poco Un poco todo La verdad Podríamos llevar A este Gohan No sé si estará En Super Saiyan No Super Saiyan 2 Así que No No, 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 no No, pero bueno Podemos ir con cositas Gente Podemos ir con cositas No va a ser un Esa tampoco En plan de Es que Que sea Master of the Evolution Es una liada ¿No? Este Vegetta Si vamos con Master of the Evolution En verdad Está muy bien Ya de por sí ¿Vale? Porque al final Este Vegetta Ofensivamente No va a tener problemas Lo va a tener defensivos ¿Vale? Pero No tenemos por qué recibir Mil millones de ataques Con este Vegetta ¿No? Al final El personaje Este Vegetta En el caso que lo tengáis Crítico ¿No? Super ataque Pum Crítico Super ataque Crítico Super ataque Crítico Super ataque Crítico Todo el rato Así Entonces veremos Un poquitín Cómo Dónde y cuándo Está toda la vainita Esta ¿Vale? Así que Sin más chavales Espero que os haya molado El videito Sobre todo Que estéis ahí Ya más o menos Ready para cuando Empiece esto Dejad un pedazo De like Si es así Nos vemos en la siguiente Chavales Chao Chao Bye